¿Cuánto dura un año? ¿Sabes cuánto dura un año? No es sólo 365 días. Es 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Pero, ¿cómo lo supieron antes de los satélites? ¿Antes de los relojes atómicos? ¿Antes de la ciencia moderna? En el siglo XI. Un astrónomo en Toledo, Al-Ándalus. Lo midió. Con sólo el cielo, una pared y mucha paciencia. Al-Zarali calculó el año solar en 365 días, 5 horas, 49 minutos y 15 segundos, sólo 27 segundos más que el año tropical medio moderno. Al-Zarali y la sombra del sol. Abu Isaac Ibrahim Al-Zarali del año 1029 al 1100 aproximadamente. Vivía en Toledo. Una ciudad donde musulmanes, judíos y cristianos. Compartían el conocimiento. Él no tenía telescopios. Pero tenía algo más poderoso. El método empírico y matemático. Durante años. Observó el solsticio de verano. El día en que el sol alcanza su máxima altura. Marcó la sombra del sol en un meridiano solar, una pared alineada con el norte-sur. Y midió cuántos días pasaban. Hasta que la sombra volvía exactamente al mismo lugar. Ese ciclo es un año tropical. Las observaciones de Al-Zarali se basaban en técnicas nomónicas y líneas meridianas, perfeccionadas durante décadas, para determinar la duración del año tropical con una precisión sin precedentes para su época. El número...